Este también es de nuestro nuevo disco que se llama Refugio Ojalá que les guste mucho Nos olvidamos de las palabras Aprendimos mucho más por callar Nos abrazamos para ser un refugio Y hacia la deriva fuimos Tu soledad también era la mía Perdimos noción de nuestros días Y así nos sentimos De granajes perfectos Aferrados del uno al otro Entonces un día Sin cuerpo ni lenguaje Fuimos las ramas De este bosque apuntó incendiarse Fue en ese momento En que la calma perfecta Su pelo se encontraría Sentimos el calor Sentimos calor En el cielo frío Quemamos nuestras tristezas Entonces un día Sin cuerpo ni lenguaje Fuimos las ramas De este bosque apuntó incendiarse Entonces un día Sin cuerpo ni lenguaje Fuimos las ramas De este bosque apuntó incendiarse Prender fuego y sangre Un instante es demasiado 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 Te da personas Fuimos las ramas Fuimos las ramas Prende el fuego y se abre luz Un instante es demasiado Entonces un día sin cuerpo ni lenguaje Decimos las ramas después de un año de incendiarse Gracias